Once países que conforman el Grupo de Trabajo para Nicaragua creado por la OEA no tienen el camino fácil para contribuir a la búsqueda de soluciones por la vía del diálogo con el gobierno del país centroamericano. Así lo sugiere el embajador alterno de ese país ante el organismo, Luis Ezequiel Alvarado. En primer lugar, no hemos aceptado la conformación de ningún grupo de trabajo, no hemos solicitado, no hay ninguna solicitud oficial del gobierno en esa dirección, no la hemos autorizado y no vamos a recibir a ningún grupo de trabajo conformado por este Consejo Permanente, simplemente porque no goza de la anuencia del gobierno de Nicaragua. Esa negativa no es nueva, es algo que el equipo multinacional tiene presente y aunque están dispuestos a consultar con el gobierno del presidente Daniel Ortega, su estrategia promete tender puentes más allá de los factores internos en ese país, asegura Andrés González, representante de Colombia ante la OEA. Puede haber esfuerzos de otras organizaciones subregionales como SICA o la Unión Europea o Naciones Unidas, pues el grupo de trabajo entra en esta tarea de interacción, de coordinación, de manera que se puedan estructurar modelos y políticas que se sometan a la consideración de los gobiernos, de las partes a efecto de que pueda avanzar este proceso. Mientras en Washington el grupo de 11 países se reunió este viernes a puertas cerradas para evaluar su accionar, en Nicaragua parecieran avanzar los esfuerzos de la Iglesia Católica para reactivar el diálogo, algo que el embajador Alvarado reiteró a la Voz de América. Se están tomando las providencias necesarias para el restablecimiento de ese diálogo a nivel nacional. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.